aquí están los señores nacho caracas y melanie 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 en miami billet en miami billet no sé si está bien me enfoque a mí pero vamos a intentarlo ok qué tal cuéntanos bueno estamos esto aquí mi comandante enfocada aquí poca como si estuviese enfocando a la cámara de aquí así entonces la vaina es que enfoca por favor bien chama que en ciudad un mensaje a mi presidente que enfoca aquí en el botón época es gracias gracias resulta y acontece que mi presidente no puede con tanta como de consumismo y capitalismo mismo en esto no se puede presidente propio de todo esto por favor es propio a todos los olas viva charles saludo a los revolucionarios a todos mi comandante de mí allá está el segundo en el mando saludo revolucionario camarada para estar un saludo pues nos despedimos melanie melanie bye